Música 3 Y aleja de despedirme con muy empujada Son besos de tus labios, dame en tus corazones Y así ha llegado el día que yo me hace con tiempo No voy a ganar dinero, tan poder y no discusión Espérame, espérame Volvete, volvete No voy a ganar dinero, tan poder y no discusión No voy a ganar dinero, tan poder y no discusión